Gracias, muy buenos días, un placer establecer este contacto informativo desde la masa occidental de las provincias de Cuba. Y efectivamente en Pinar del Río inició el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores desde las 7 y 30 de la mañana. Y como de costumbre, en la cabecera provincial, los pinareños se reunieron en la intersección de las calles Martín y Rafael Ferro. Aquí se encuentra la tribuna pinareña, un lugar histórico para Pinar del Río, para los hueltabajeros. Pues fue precisamente aquí, un 17 de enero del año 1959, que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz hablara por primera vez a los lugareños. En este caso, los pinareños están integrados a 16 bloques, encabezándolos ellos el bloque del Sindicato de Energía y Minas, que sostuvo una intensa labor, sobre todo en la recuperación pinareña del servicio eléctrico después del paso del huracán Ián. Sobre sus opiniones, tenemos las siguientes entrevistas. El reconocimiento social al trabajo que se realizó durante el paso del ciclón Ián, bueno, toda la recuperación, todos los esfuerzos que se hicieron para en el menor tiempo posible llevarle el servicio eléctrico a nuestro pueblo, aún inmerso en todas las limitaciones por las que está pasando la dirección del país, pero bueno, ahí ha sido una satisfacción ver desfilado de primer, de primero, o sea, el primer bloque. Muchas horas de cansancio, sudor, dedicación para poder restablecerle la corriente al menos tiempo posible a nuestros clientes y darle el menos daño posible durante ese periodo de desastre que vivimos. Pero bueno, nos sentimos muy orgullosos de estar todos los días en la batalla, estar dando lo mejor de nosotros y nos sentimos muy satisfechos de ser el primer bloque y saber que somos reconocidos. Sin dudas, este 5 de mayo en Pinar del Río es muestra de expresión, de entusiasmo, la consagración y la resistencia de miles de pinareños, de hombres y mujeres que batallan por un futuro mejor. Desde Pinar del Río, Roxana de Maceres González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.